... Ocurrió hoy en la Corte Suprema de Justicia el presidente Trump con máscara y abucheado. Escuchemos un poco. Escuchemos un poco. Esas declaraciones de ayer en las que no se comprometió nuevamente a garantizar una transición pacífica del poder. Vamos con Yone Molinares, quien está en las afueras del Capitolio. Yone, esas declaraciones generan reacción, críticas, pero muchos se resisten a decir su nombre dentro de ese partido, del Partido Republicano. Y pone al partido una vez más a tener que explicar al presidente y tener que defender, digamos, lo que es obvio, lo que es ya la historia democrática de este país. Pero comencemos, Juan Carlos, por lo que dijo el presidente este miércoles. ¿Usted se compromete a asegurar que habrá una transferencia de poder pacífica después de la elección? Bueno, veremos qué pasa. Usted sabe, he estado quejándome fuertemente de las papeletas electorales. Esas papeletas son un desastre. Desháganse de las papeletas y tendrán algo pacífico, aunque, francamente, no habrá transferencia de poder. Será una continuación.